Muchas veces los mototaxistas son estigmatizados y la sociedad se ha encargado de hacerlos ver como los malos del paseo. Sin embargo, un transportador ilegal fue víctima de uno de sus pasajeros que se valió de sucios trucos y engaños para que lo llevaran a Simón Bolívar, pero al llegar se encontró con la sorpresa que estaba siendo blanco de un robo a mano armada. La víctima del asalto se queja por la inseguridad y lo que considera la poca efectividad de las autoridades para identificar a los delincuentes, quienes como en su caso, uno de ellos dejó ver su rostro. Yo trabajo de mototaxi, ahí iba yo por la circunvalar cerca del seguro social, me para el pasajero, dice que lo lleva a Simón Bolívar, cuando llego a Simón Bolívar bajo una cuestecita que hay por ahí y me sale otro muchacho de un andén que estaba ahí como metido en el andén y los dos me apuntan con las navajas, me quitan la billetera, los documentos, el celular, una plata y salen a la huida. El hombre asegura que sus asaltantes lo despojaron de todos los papeles de su motocicleta, documentos personales y efectivos. El SOA, la tecnomecánica, la licencia de conducción, licencia de propiedad, la tarjeta y el carnet de la universidad. Este tipo de situaciones en las que personas que buscan ganarse el pan de cada día como trabajadores informales se vuelven los blancos perfectos para ser víctimas de delitos como este. El afectado sabe que perdió el dinero y ahora lo que procura recuperar son sus documentos. Quien tenga información de estos puede comunicarse al número de teléfono 314 551 53 74.